Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy vamos ya a finalizar una semana más de clases, ¿no? Dando gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado, gracias por la salud, gracias por tenernos aquí, ¿no? Gracias por todas sus bendiciones que nos da día a día, ¿no? También pidiendo por las personas enfermas, ¿no? Que están en los hospitales, están en casa, pidamos por cada una de ellas, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Bueno, después de dar el Minuto Mariano vamos a trabajar simplemente lo que es en el libro, ¿sí? Así que vaya, busque su libro, ¿sí? Y a trabajar las páginas que yo le voy a indicar Vamos a abrir el libro en la página 196-197 ¿Sí? Listo, ¿ya lo abrió? Muy bien Ahora, el tema de esta página tenemos el doble y el triple Bueno, el doble ya lo conoce, ¿verdad? Pero el triple, ¿no? El triple, como su nombre mismo lo dice, triple, tres, tres veces Entonces, yo diría yo que ya es un poco para usted fácil Porque ya se sabe la tabla del tres, ¿no? Porque en sí el triple es tres veces, ¿no? Sumado la misma cantidad o multiplicado, ¿no? Por esa cantidad, por tres, ¿verdad? Entonces, el doble sí, el doble sí que era, era este Este Sumar dos veces la misma cantidad o multiplicado por dos, ¿no? Entonces, yo lo veo ya más fácil, lo que es el triple, ¿sí? Porque es sumado, como decía, ¿no? Tres veces la misma cantidad Por ejemplo, el triple de dos, ¿cuál sería el triple de dos? Sería dos más dos y más dos Que daría como resultado seis O a su vez, dos por tres, seis, ¿no? Entonces, ese sería el triple, ¿no? Por ejemplo, el triple de ocho, ¿no? Entonces, yo diría ocho por tres, veinticuatro O sea, eso es, ¿no? O sea, tres veces sumada la misma cantidad que se indica, ¿no? Entonces, por eso yo le digo que si ya es fácil Como ya usted se sabe la tabla del tres No tenemos para qué estar dando muchas vueltas en ese tema Entonces, por ese motivo, yo digo, vamos a trabajar con este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí Vamos a leer detenidamente, ¿no? Este dice Explora Germán, Paula y Rocío asisten a la clase de cocina Para preparar un postre de manzana Germán compró cuatro manzanas Paula compró el doble, ¿sí? Cuatro Compró y ya Y Paula compró el doble Sería el doble de cuatro, sería ocho, ¿verdad? Y Rocío el triple Estamos hablando que Este, eran cuatro Claro, ¿cuánto es el triple de cuatro? Cuatro por tres Doce, ¿ya? ¿Cuántas manzanas compró Paula? Lo que le había dicho ¿Cuántas había comprado? Ocho, ¿no? Porque el doble de cuatro Ocho El triple de cuatro Doce, ¿no? Y Rocío doce No Vamos a ver La cantidad de manzanas que compró cada una de las niñas Se puede calcular realizando una adición Como le había dicho una suma O una multiplicación ¿No? Vamos a ver aquí el ejemplo Vea, vea aquí el ejemplo Como yo la había yo indicado ¿No? Cantidad de manzanas que compró Paula Mediante una adición Sumada dos veces la misma cantidad Sería cuatro más cuatro Observe bien el libro Aquí es cuatro más cuatro Ya, queda ocho Porque esa es la cantidad de manzanas que había comprado El, este, Germán ¿No? Ahora, mediante una multiplicación Sería dos por cuatro O cuatro por dos Que da la misma cantidad ¿Sí? Ahora, el doble de cuatro es ocho Ya, listo Ahora, si dice Paula Compró ocho manzanas Ahora, la cantidad de manzanas que compró Rocío Ella compró el triple ¿No? Entonces, mediante una adición Sumamos cuatro más cuatro y más cuatro Nos da como resultado Doce ¿Sí? Ahora, mediante la multiplicación Tres por cuatro es doce Es lo que yo le estaba indicando ¿No? Entonces, el triple de cuatro es doce ¿Sí? Ahora, Rocío compró doce manzanas ¿No? Vamos a ver Conoce, dice Para calcular el doble de un número Se multiplica Ese número por dos ¿Verdad? Entonces, lo que él había indicado ¿No? Y para calcular el triple De este número Se multiplica ¿No? Por tres veces Ya, listo Yo sé que lo he entendido perfectamente Ahora Vamos a desarrollar la destreza ¿No? Entonces, vamos a trabajar Lo que es en la página ¿No? Que es con la actividad Que vamos a realizar el día de hoy Dice Calcula El doble Y el triple De los siguientes números Vamos a ver El doble En la parte de acá arriba El doble de seis ¿Cuánto sería? Seis por dos Doce Entonces, va a escribir aquí doce ¿No? El doble de diez Veinte Doble de veinte ¿Ya? Y así sucesivamente Ahora el triple Abajo Multiplicamos por tres Seis por tres Dieciocho Tres Por diez ¿Cuánto es? Treinta Y así sucesivamente ¿No? Igual en la parte de acá abajo Dice Colorea el doble De las figuras De verde Y completa ¿No? El doble De dieciséis Es Treinta y dos Entonces usted va a ver aquí ¿No? Cuántos Cuadros Debe Colorear Colorear ¿No? Entonces de ahí Y por último Tenemos un problema De razonamiento Que este problema Si Esto queda como Como tarea ¿Si? El problema de razonamiento Que lo escribirá En su cuaderno ¿Si? En su cuaderno Y este Y lo resuelve ahí ¿Ya? Listo Eso es lo que corresponde A lo que es el área De matemática ¿No? Trabajamos con esto ¿Ya? Para luego después Este El día lunes Estaré Estaré llamando ¿No? A tomar una pequeña lección Sobre lo que es La tabla del 8 Vamos a quedar Hasta ahí Con la tabla del 8 La tabla del 9 Lo Podrá practicar Si Pero ya en casa ¿Si? Porque aparte de esto Estaba viendo Que me faltaba un tema Y ese tema Ahora vamos a trabajar El día El día lunes ¿Si? Después de De Dar Dando la clase ¿No? Y después Este Después de clase Que diga ¿No? Ahí llamaré Para tomar lo que es La tabla del 8 ¿Si?